Llegaron policía, nosotros no sabíamos que íbamos a ir a la policía, pero que a ustedes sin saber que había enfrentamientos, han ido. Nos dijeron que vamos, solamente va a haber, como siempre lo acompañamos, que nos va a hacer reuniones con las comunidades, nosotros no pensamos que iba a haber algún problema. En las redes sociales viene circulando este video donde un joven sereno de Quirubilca acusa a las autoridades de su distrito de haberlo enviado y abandonado en el lugar del enfrentamiento entre comuneros de Barro Negro y la policía, donde dos efectivos perecieron. Las declaraciones son dadas mientras personal de salud cura sus heridas de consideración. En exclusiva, UCB Noticias logró ubicar a Carlos Alberto Santa María Figueroa y nos cuenta la verdad de los hechos. Asegura que fue obligado a declarar, caso contrario su vida corría peligro. Todo lo que dicen en ese video es acto de los mismos comuneros a quienes a nosotros nos habían amenazado de muerte, para que si no hablábamos de esa manera nos iban a matar. Estando en un lugar así, ¿qué podría yo hacer? El agente Santa María Figueroa fue linchado en la laguna a la grande, por intentar defender a una agente policial femenina durante la trifulca. Su solidaridad casi le cuesta la vida. Los comuneros le propinaron una fuerte golpiza, quedando con la cabeza rota, las manos lisiadas y el tabique roto. Y estábamos descalzos, sin ropa, nos habían golpeado, nos habían amenazado que nos iban a matar, nos iban a enterrar vivos. La gente de por ahí decía que ya no saben con quién se ha metido Quirubil, que se ha metido con el barrio de Usquil o ese caserío, ¿no? Y nosotros no teníamos nada que ver. La víctima fue trasladada caminando, sin ropa, por una distancia de 30 kilómetros, como si se tratara de un prisionero de guerra. Luego manifiesta que fue obligado a declarar a favor de ellos, pese a las evidencias de la brutal golpiza. El gobernador junto con nosotros. ¿El gobernador junto con quién dice? Con sus agentes que traje. Ah, ellos fueron los que empezaron el enfrentamiento, pero... Nosotros le decíamos que nosotros no éramos ni policías ni nada, y sin embargo así nos habían pegado. A la persona que estaba conmigo y a mi persona nos pegaron a los dos a punto de querernos matar, ya que de ahí nos han hecho caminar como más de 30 kilómetros de Brasil que nos han hecho caminar. La víctima teme por su vida. Se encuentra escondido en la vivienda de unos familiares en Trujillo, mientras recibe tratamiento médico. Señala que el municipio de Quirubilca ha asumido los gastos y le ha prometido estabilidad laboral. El sereno necesita además tratamiento psicológico para superar el trauma originado tras la feroz paliza. Lo único que puedo decir es que si en mi caso me pasara algo, los únicos culpables serían la gente de Barro Negro, quienes a mí ya me habían amenazado de muerte. ¡Suscríbete al canal!